¡Feliz Día del Cepillo de Dientes! ¿Mío? ¿Esto también es mío? ¡Ah! ¡Todos son míos! ¡Quince hacia la izquierda! ¡Hora de cepichar! ¡Mmm! ¡Cremoso! ¡Programa completo! ¡Sonrisa brillante! ¡A sonreír todo el día! ¡Ah! ¡Mi sonrisa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mía! ¡Ziggy! ¡Despierta! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Qué niñito tan bonito! ¡Comiendo dulces! ¡Me encanta el sabor del caramelo en la mañana! ¡Sabe a... ¡caramelo! ¡Oh! ¡Tengo que enviarle esta invitación a Sportacus para mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Qué le van a regalar de cumpleaños? ¡Shh! ¡Es sorpresa! ¿Qué es esto? ¿Tú qué le vas a regalar, Stingy? ¿Ah? ¿Quién? ¿Yo? Bueno, yo ya tengo su regalo, pero lo voy a guardar. ¿Guardar? Es un regalo de cumpleaños, Stingy. No puedes quedártelo. Es que él siempre quiere lo mismo todos los años. ¿Dónde? Alguien dijo, dulces, ¿dónde, dónde? Podría jurar que escuché a alguien decir caramelo. ¿Por qué a mí no me invitaron? No podemos dejar pasar la ocasión, ¿verdad? ¡Hora de disfrazarme! ¡Mmm! ¡Eso fue rápido! Muy orejudo. Muy peludo. Dinero. ¡Este es perfecto! Ahora necesito un buen regalo. Y cuando digo bueno, quiero decir malo. ¿Correo nuevo? ¿Qué será? Ven a mi fiesta. Ven a mi fiesta. Ven a mi fiesta. Ya. Trae regalos. Trae regalos. Trae regalos. Ya. Vengan todos. Vengan. Esto es genial. ¿Qué podría gustar la Stingy para este cumpleaños? ¡Ajá! ¡Una pelota de fútbol! Pelota de fútbol. No. Otra cosa. Algo sin lo que él no pueda vivir. ¡Béisbol! No. Quizás otra cosa. Hora de montar el escenario. ¡Guau! 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 ¡Atención! Yo declaro un feliz cumpleaños a nuestro Stingy. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Milford! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡No empiecen sin mí! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Sobrecarga nuestros circuitos! ¡Estefani, te lo advertimos! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Por favor, habla con tu tío! ¡Sí, sí! ¡Por favor, tienes que ayudarnos! ¡Está bien! ¡Tío! ¿Ah? ¡Tío! No puedes dejar que Bessie haga su discurso. ¡Ah, pero ella habla en todos los cumpleaños! Yo no hablo. ¡Exacto! ¡Es que ella habla! ¡Y habla! ¡Y habla! ¡Y habla! ¡Y habla! Será el cumpleaños de otro antes de que termine. Sí, pensándolo bien, ella a veces exagera un poquito. ¿Un poquito? ¡Ajá! ¡Es terriblemente hermoso este día, señor Tabelle! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya es hora de mi discurso! ¡No quiero perder mi oportunidad de traer un poco de alegría al cumpleaños del niño! ¡Oh, sí! ¡Agregué algunas cositas para la ocasión! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No tardaré mucho! ¡Ah! ¿Por dónde comienzo? ¡Ah! 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 ¡Primero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Yo! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Para mí! ¡Gracias! 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 ¡Stiggy, suéltalo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? ¡Un caramelo! ¡Mi favorito, Stiggy! ¿Cómo lo supiste? ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? Tuve suerte. ¿Puedes devolverme la caja, por favor? ¡Muy bien, Stiggy! ¡Haz espacio! ¡Déjame pasar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto sí es un gran regalo! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¿Qué hay dentro? ¡Oh! Bueno, ¿por qué no lo abre? ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero eso! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido, Trixie! ¡Bien, Trixie! ¡Mirado! ¡Regalo en camino! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Un sobre! ¡Siempre he querido uno de esos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Siguiente! ¡Hitgui! ¡Tienes que abrirlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! www.caramelo.com Oh, sí, sí. Muy, muy bueno. Muy bueno. Puedes descargar imágenes a alta velocidad de todos los dulces que existen. Oh, ¿sí? Gracias. ¿Y se pueden comer? No, solo puedes verlas. O sea, ¿no puedes pensarlas? Próximo. Y ahora, con permiso, con permiso, ahora mi discurso. Oh, probando, probando. Ya les dije que añadí otros cinco minutos de discurso para nuestro querido Wiggy. ¿Wiggy? Oh, sí, sí, pero antes voy a darle una cosa. ¿Qué? Caramelo con sabor a... caramelo. Es el mejor. Gracias. Stephanie, ¿tú también trajiste caramelos? Bueno, más o menos. Dulces, dulces, son muy buenos. Quiero más y más y más. ¡Woo! ¡Dulces! ¡Sí! ¡Guau! ¡Maravilloso! Yo lo llamo Uda a los dulces. ¡Oh, guau! Eso estuvo maravilloso. Casi pude sentir el sabor de los dulces. ¿Y ahora? ¿Mi discurso? ¡Sportacos! ¡Sportacos! Pensaste que olvidaría tu cumpleaños, ¿verdad? Ajá. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Un regalo muy especial. Te durará toda la vida. ¿Eh? ¿Caramelos para 200 años? No. ¿Son 40 kilos de chocolates? No. ¿Un camión repleto de helados? No. ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡No se conecta! Esto no se conecta. Es un cepillo de dientes. ¿Sí? ¿Nunca has visto un cepillo de dientes, Ziggy? ¡Oh! Sí, sí, sí. No. Espera. Revisaré mi base de datos. Un cepillo de dientes es un dispositivo de higiene personal portátil y altamente eficaz. Y tiene un efecto duradero. ¡Correcto! Sirve para eliminar los restos de alimentos de tu boca. Pero yo guardo mis dulces preferidos en la boca. ¡Eso es pasquiloso! Ahora hay que lavarme el cerebro con jabón. Mira, es igual que el mío. ¡Oh! ¡Y cómo se usa! ¿Ah, sí? ¿Nunca has escuchado la canción 20 veces, Ziggy? ¡Oh! ¡Sí! ¡20 veces! Hoy te enseñaré a contar. 20 hacia arriba, 20 hacia abajo. Esto te podrá ayudar. 20 a la izquierda, 20 a la derecha. Es un truco especial que te voy a enseñar. Poco tiempo tomará. Sé que brillarás, te sentirás genial. Por eso yo te digo así. Y al bailar, aprenderás cuando así. Es hora que lo hagas otra vez. Hazlo para sonreír a todos. Otras 20 veces lo vamos a hacer. Ahora ya deberías saber. 20 hacia arriba, 20 hacia abajo. Un número mágico vas a ver. 20 a la izquierda, 20 a la derecha. Sonría al saludar. Y así podrás brillar. Si cantas esta canción, podrás ver que nos ayudará. Por eso yo te digo así. Al bailar, aprenderás cuando así. Al bailar, aprenderás cuando así. Es hora que lo hagas cuando así. Es hora que lo hagas otra vez. Hazlo para sonreír a todos. Otras 15 veces lo vamos a hacer. 20 veces más. ¡Ya quiero probarlo! ¿Por qué no lo intentas? Hazlo 20 veces. ¡Guau! 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 ¡Es tu cumpleaños! ¡Guau! 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 No creíste que me había olvidado de tu cumpleaños, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién eres tú? Pareces mucho más niña que ella. ¡Oh! ¡Eso ya es bastante! ¡Soy el hada de los cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! Viajo por todo el mundo para llevarles regalos a los niños en sus cumpleaños. ¡Guau! ¿De los cumpleaños? ¡Nunca has venido a mis cumpleaños! ¡Tienes una gran deuda conmigo, amigo! ¡Ocho años de regalos atrasados con intereses! ¡Oh, este! ¡Ay! ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Aquí está! ¡Guau! 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 ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Es para mí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero... ¿Qué es? ¡Es Zuna! ¡Eletro ultra caramelomática activada por Buzz! ¡Lo más reciente en fabricación automática de caramelos! ¡Ajá! ¡Pues es algo que no se ve todos los días! ¡Espero que se den prisa! ¡Esto se está llevando tiempo valioso de mi discurso! ¡Tú! ¡Y solamente tú! ¡Puedes pedir lo que quieras y la máquina lo hace! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Solo yo? ¡Guau! ¡Yo la enciendo! ¡Yo la pago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelo! ¡Ah! 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 ¡ kidney idea! ¡Deja que el niño disfrute un poco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡eee! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiedad pendeja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Caramelo! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Stinky! ¡Stinky! ¡Por favor! ¡Bájate de la máquina! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Caramelo! 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 ¡Stinky! ¡Stinky! ¡Caramelo! ¡Detente! ¡Oh! ¡Fusiona! ¡Guau! ¡Sí! ¡Caramelo! 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 ¡Máxima presencia! ¡Oh! ¡Caramelo! ¡Ja! ¡Caramelo! ¡Cuidado! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Sí, atrápalo! ¡Caramelo para siempre! ¡Cuidado! Tranquilo, regalo. Yo me quedaré con ustedes. ¡Caramba! ¡ сложра. ¡ 장ola! ¡Oh! 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 ¡Tenemos que apagar eso en seguida! ¡Ziggy, apágala! ¡Urro! 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 ¡Oh! ¡Urro! ¡C2017! ¡Deja de comer y detéenla! ¡Vamos! ¡Escúpenlo! ¡Oh! ¡Oro! ¡Esta fiesta de cumpleaños es huelga! ¡Qué malucuera! ¡Sportacruz! ¡Para! Estefany, tú ayudas, Sigi. Tengo lo que necesitamos en el dirigible. ¡Escalera! ¡Rápido, Sportacruz! Ten cuidado, Sportacruz. Tengo que llegar hasta la máquina. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quién son las que se detenga? ¡Oh, un regalo que regala, regala y regala! ¡No es que regala! ¡Sigi es el único que puede hacerlo! ¡Tío, tío! ¡Haz algo! Si no, Lazy Town tendrá que llamarse Caramelo Town. ¿Por qué no nos los comemos? ¡Sí! ¿Disculpe? ¡Ah! ¡Los caramelos! ¿Por qué no nos comemos los caramelos? ¡Atención! Esta es una emergencia. Coman por sus vidas. ¡Buen provecho! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo comer tan rápido! ¡Milford, yo como hombre! ¡Milford! ¡Oh! 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 ¡Apágalas, Ziggy! ¡Siggy, apágalas! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡Esto es una pasadre! ¡Auxilio! ¡Oh, cielo, señorita Bessie! ¡Auxilio! 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 ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡El cepillo de dientes! ¿Dónde está? Si Ziggy lo encuentra, podrá quitarse el caramelo de los dientes y parar la máquina. ¡Sí! ¡Cepillate los dientes, Ziggy! ¡Eso no servirá! ¿Dónde lo dejaste, Ziggy? Tiene que estar aquí en algún lugar. ¿Debajo de todo eso? ¡Oh! ¡Estoy perdido! ¡Oh! ¡Se detuvo! ¡Va a estallar! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¿Dónde está? ¿Dónde está Sportacus? ¿Y si no logra salir de ahí? Tiene que salir. Él es Sportacus, ¿verdad? ¡Va a estallar! ¡Auxilio! ¡Lo tengo! ¡Esportacus! ¡Ah! ¡Atrápalo, Ziggy! ¡Cepillate para salvarte! ¡Vente veces hacia arriba! Ziggy, vente a la izquierda. ¡No veo nada! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Milford! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Este es el mejor regalo de cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu! ¡Sportacus, auxilio! ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Qué es esto? ¿Esta no es el hada de los cumpleaños? ¡Robbie! 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 ¡Oh, cielos! ¡Achú! ¿Y ahora? ¡Mi discurso! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ding, dang, ding, 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 Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. ¡Bien! ¡Quieres comenzar! Ding, dang, ding, 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 ding. No tiene sentido que marcha. Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así, una vuelta y aplaudimos juntos. ¡Ajá! Uno, dos, a girar. Da la vuelta y baila a pisarar. ¡Fui una gran hada de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sí, creo que me fue muy bien. ¡Ajá!